Pero por la tarde está convocando la Federación Departamental a un ampliado de emergencia donde se va a tocar el paro, ya sea de 24 horas o el paro indefinido que tendría que realizarse la siguiente semana. Esperemos que tenga que comprender la Alcaldía Municipal que hay artículos que realmente atentan al derecho al trabajo y sobre todo esa doble sanción al sector del autotransporte. Lo que vamos a pedir es la derogatoria de estos artículos observados. En caso de no ser escuchados vamos a tener que llegar al paro de 24 horas o al paro indefinido.